Me encantó que te hubieras decidido a comprar el piso en mi edificio. No tengo claro que sea una buena idea que vivamos tan cerca. Tal vez prefieras que tu novio haya elegido el piso por ti. No era necesario que sacaras todo el edificio. Tranquilo, ya he pedido al banco que redacten los papeles de la hipoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!